La Federación Atlética de Chile La Federación Atlética de Chile La Federación Atlética de Chile Nicolás Correa de Universidad Católica Con una marca de 21 segundos 82 centésimas Y en primer lugar y ganador de la prueba Enrique Polanco de Universidad de Chile Con una marca de 21 segundos 67 centésimas Un fuerte aplauso para los ganadores ¡Aplausos! 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 A continuación la premiación de los 200 metros planos damas Premiación 200 metros planos damas En tercer lugar de la Universidad Católica Fue para Fernanda Maquena ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!